¡Fascinante! ¡Absolutamente fascinante! ¿Qué es eso, Leonardo? ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El Códice se refiere a él como fragmento del Edén. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Ezio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Bueno, llévalo a Forly. Está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Ezio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Madonna. Cuando te conocí me pareciste alguien especial, pero no un asesino. Forly, te va a encantar. Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya cien años. El artefacto estará a salvo allí. Perdóname, pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad. Estoy impresionado. Antes, la gobernaba mi marido, como es natural. Pero murió. Oh, lo siento. Fui yo quien le hizo matar. Oh. Descubrimos que Girolamo Riario trabajaba para los templados. Y tenía un mapa indicando dónde estaban las páginas del código. Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado. Era muy pesado. Y en la cama me aburría. Mira. Oh, no. Dios mío. Corre, corre, corre. No seré parte de esto. Espera. ¿Qué está pasando? Están atacando la ciudad. ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi, señora. Oh, sangre de ayuda. ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. ¿Pero cómo averiguaba dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. Oh, porco demonio. ¡Bambini! Pero, ¿dónde están Bianca y yo también? Perdóneme, señora. Estaban jugando fuera cuando empezó el ataque. No sé dónde están. ¡Vienen refuerzos de las montañas! ¡Caterina! ¡Caterina Esforza! ¡Sé que estás ahí! ¡Tengo algo que te interesa! ¿Echas en falta a alguno de tus hijos? ¡Ezio Auditore! ¡Qué agradable sorpresa! Vosotros debéis ser los hermanos Orsi, Ludovico y Checo para servirte. ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! ¡Claro, señora! ¡Te los devolveremos a cambio de algo! ¡Un mapa sin importancia! ¡Y cierta manzana, hermano! ¡Eso! ¡También un fruto! ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? ¡No os daré nada! ¿Queréis a mis hijos? ¡Pues quedaos con ellos! ¡Puedo hacer más cuando quiera! ¡Cuando cambies de opinión, estarán en la aldea a las afueras de la ciudad! ¡Tienes una hora! ¡Caterina, no! ¡No puedo pedirte que sacrifiques a tus hijos! ¡No voy a sacrificar a nadie, Checo! ¡Quiero que tú me los traigas! ¡Sí! ¡Tienes mi palabra! El fruto debe quedarse en la ciudadela. ¡Guárdalo bien! Podemos parecer chinos y delitos. ¡Tengo la vista en Gaia! ¡Preguntádselo a mi padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Messere! ¡Se han llevado a mi hermano Otaviano! ¡Está en el faro! ¡Calla, Marmocchio! ¡No! ¡No! ¡Caterina está loca enviándote a ti! Más loco estás tú, que mueres por un puñado de monedas. ¿Merece la pena? ¡Más de lo que crees! ¡El maestro ha logrado lo que quiere! ¡Gracias a mí! ¡Muere con tu orgullo, entonces! ¡No significa nada! ¡Requiesca a ti, Pache! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Era una trampa. Para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Orsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí. Pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! ¡Voy tras él! El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena. Derramar tanta sangre. Un objeto tan polilloso. No permaneceré en tu poder mucho tiempo. Ya veremos. Ya veremos. Cuánta miseria nace de la codicia. Requiesca a ti, Pache. Espera. No. ¿Quién eres? ¡Alto! No lo abras. Echiu, has vuelto. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No. No. No lo sé. Uno de mis guardias te encontró en las colinas. Cerca del cadáver de Checo Orsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que... le faltaba un dedo. Sí. Caterina, tengo que irme. ¡Cuanto antes! Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi ex marido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del codice. Quizá recuperes el fruto. Pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra, al que le falta un dedo en una mano. A Fray Guido le falta un dedo del pie. Seguro que es de la mano. Más que seguro. También está Fray Palumbo, pero a ese le falta el brazo izquierdo entero. Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos. Sí. Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadía. Sí, conozco ese lugar. Buscaré allí. Gratxe. La paz sea contigo. Eso espero. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Oh! ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! ¡Por favor, no! ¡No quiero morir! Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. Gracias. 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 Gracias.